Te he buscado en mis sueños, deseo que, por más que trato, amor que tanto es verdad, te calaré con el amado. ¡Hasta abajo, hasta abajo! Y es que sobran tanto espacios, desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda por tener. ¡Que se oiga, rodrita el mundo! ¡Ya! Y es que me llevo a perderte, jamás otra vez, me llevo a aceptar que el loco esplor ya se acabó. Y es que me llevo a perderte, jamás otra vez, me llevo a aceptar que el loco esplor ya se acabó. Es una ruta de asimilar, que ya tú no estás y nada es igual. Ya como se hace un otro juego, te ha sido de amar, que tú me hiciste que no te...